¡Catita, de Cideria, Fernando! ¡Come on! ¡Abre party! ¿Qué pasa? Vengan, vengan todos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Muéranse! Sí, para eso me llamó. Compré en traje para que vayamos todos al circo esta tarde. ¡Uy! ¡Uy, pero qué buena voz! ¡Con ustedes, el payasito Feña! ¡Vengan a ver el circo! Bueno, yo me voy a ir a arreglar. Con el domador de firas. ¡Cállate, amigo! Oye, Calú, conmigo no cuentes para ir al circo, ¿eh? Pero, papá, pucha. Desde chico que no vamos al circo. Oye, viejo, vos no seas latero. Pero... No, no, no. No, Fernando. Tú no me vas a dejar a mí con una entrada a comprar. Véndela, pues, Calú. Si a mí no me gusta el circo. Yo voy. Ay, papá. No te cuesta nada, mentira. Sí. Hola. ¿Y vive aquí Carmen Lóriga? ¿Y es que es por lo que pasa? ¡Gringa loca! Te buscan. Te buscan. Pasa. Hola. Ay, can't believe it, Toni Barbosa. ¿De qué circo? Carmen Lóriga. The Queen of Miami Peace. ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Me puedes decir quién lo que está pasando aquí? Ay, perdón. Oye, Toni, déjame presentarte a My Family en Chile. Él es mi cuñado, Fernando. Hola, Fernando. Buenas tardes, señor Barbosa. Ella es mi sobrina, Catita. Mira qué lindo. Hola, Catita. ¿Cómo estás? Un amigo de la familia, Lenfe. ¡Ay! ¡No dio la puerta! ¡Hola! Él es mi sobrino, el Pipo. ¡La adorada! ¡Ay! ¡Ay! Ella es la de Sideria, la ama de llave. Él es Toni Barbosa de Sideria. Encantado. ¡Ay! Si quiere me besa la otra. Pero por supuesto. El Pipo loco. ¡A Tina! ¡Pura vaciota! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Tessy! ¡Tessy! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡A la cocina! ¡Ah! ¡La cocina, ya! ¡Está bien! ¿Cómo llegaste aquí? En avión, ¿no? ¡Ay, antipático! A una mujer como tú, no se lo puede perder el rastro. ¡Ay! ¡Pero qué galante! ¡Se me había olvidado lo que es un yento, mamá! Con lo desabrío que son los chilenos, pues, ¿no? ¡Me atoré! Toni es uno de los amigos más queridos y más simpáticos que tengo en Miami, Fernando. Y parece que uno de los más pesaditos de mano también, ¿eh? Fernando, si te estamos molestando, nos podemos ir a otra parte, ¿eh? Por favor, Carlos, ¿cómo se te ocurre si este es tu casa? Y tienes todo el derecho de recibir a quien tú quieras. No, yo, yo me voy a leer el diario ahí, así que, por favor, usted continúe. Yo no voy a... ¿Carmeluz? ¿Carmeluz? ¿Mmm? ¿Só para ti? ¡Te odio! ¡Ay! ¡Mi chocolate favorito! ¡No los comía de que tal, Mayani! ¡Ay! Fernando, por favor, ¿quieres un chocolate? ¡Son deliciosos! No, no me gustan los chocolates. ¡Carmeluz, quisiera laverme las manos! ¡Pero, por supuesto! Yo te muestro dónde está el baño. Mejor que se las lave aquí en la cocina, ¿eh? ¿Aquí? Ok, Mr. Gomez. ¿Carmeluz? Sí, Fernando. ¿Dónde lo conociste? ¡Ay! ¿Dónde iba a ser, Fernando? ¡En Miami! ¡Claro! ¡Dónde eras, ah, the queen of the beach! Oye, mira, Calu, yo no es que me quiera meter en tu vida, ¿no? Total, es tu vida y tu vida privada, ¿no? Pero todo el mundo sabe que Miami es una ciudad muy peligrosa, ¿no? Y yo creo, ¿no? Digo, ¿no? Que a lo mejor te equivocaste en elegir tus amistades. ¿Qué te pasa? ¿A mí? Nada. ¿Qué me va a pasar? Nada. Solamente que... Digo, ¿no? Bueno, yo... Total, tú eres una mujer adulta y... ¡Ay, qué simpatía! Bueno, ¿y si quieres comer algo más rico que eso? Sí. Ven el domingo para que conozca lo que es el buen chancho chileno. Te he dicho muchas veces que me carga a ver las plantas sucias. Trae inmediatamente un paño y un vaporizador. Está bien, pues ya. Es genial. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso? Música, mametita. Eso es lo que es música, que es lo que estoy escuchando. Oye, pero viejo. ¿Qué es lo que te pasa? Pues es tan fuerte el equipo. ¿Y qué hablas tú cuando pones tus grupos de rock a todo volumen? Fernando está triste. ¿Qué tendrá Fernando? Se le nota en la vista que está casi ladrando. Aquí tiene. Saquen chocolate. Son de baiano. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te encuentro toda la razón. La ópera hay que escucharla a todo volumen. Eh, papá, ¿por qué no te sirven un chocolate? Porque engordan, mi hijita. Por eso. Además porque son un veneno para el organismo. ¡That's true! Uno tiene que cuidarse su cuerpo. ¿Y qué sabe usted? ¿Qué? ¿Practique acaso algún deporte? Bueno, sí. Soy seleccionado norteamericano de vuelo en alas deltas. Oye, ¿pero qué descueves vos? Viejo, cómprame unas alas deltas. Seguro, loco. Después me las prestáis y nos vamos a volar ande las gumbas. ¿No es el loco? ¿Cómo se le ocurre, mi hijito, por Dios? Hay que tener cabeza de músculo nada más que para volar en esas alas deltas. ¿Y usted hace alguna otra cosa aparte de volar en alas deltas? Bueno, sí. Soy doctorado en biotecnología en la Universidad de Harvard. Eh, bueno, lo felicito. Con permiso, ¿eh? ¿A dónde vas, Fernando? Mira, me muero de ganas de peinarme. Fernando, ¿por qué te portas como un niño chico? No hay razón para que te enojes. ¿O la hay? Carmen Luz es una mujer soltera y ella sabrá con quién se relaciona. Ya. Anda, no seas tonto. Baja y comparte con tu familia. ¡Catita! ¡Pipe! ¡F! ¡Dessy! ¡Galú! ¡Toni! ¿Va? Fernando, estás en un mal día y para eso lo mejor es estar... solo. Escucha ópera y limpia las plantas. Nos fuimos al circo con Tony, la Desi y los niños. Firmado, Carmen Luz. Y con las ganas que tenía de ver al Chirola. Y se comieron todos los chocolates. Esto me pasa por aquí. Fuerte un aplauso.